Hola che amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Empezamos con el nuevo evento de la semana de incursiones Así que te traigo los mejores consejos Para que lo aproveches al máximo Y en una de esas hasta consigues un Pokémon Shiny Pero no solo eso, porque este video participa en la serie del sorteo de 3600 Pokémonedas Vamos a tener 3 ganadores de 1200 Pokémonedas para cada persona Y lo único que tienes que hacer para participar Tienes que estar suscrito al canal y tener activada la campanita de notificaciones Dejar un super like en este video, comentarlo y compartirlo en cualquier red social Ya con eso vas a estar participando Así que dicho esto, vamos por las incursiones, vénganse Muy bien che amigos, vamos a empezar con la primera incursión de Jinx A ver si lo conseguimos en su versión variocolor Y super importante para todas esas personas que quieran información Sobre el día del APRAS Al final del video les estaré anunciando Cómo va a ser la caminata para los que quieran ir Así que vamos a darle Ya lo derrotamos che amigos Ok, vamos a ver si sale variocolor Ok, vamos a darle No, salió Tiny Muy bien che amigos Nuevo registro en la Pokedex No lo tenía Ahí lo tenemos Vamos a capturarlo rápidamente Muy bien che amigos Y ahí tenemos nuevo registro Desde el Parque México Muy bien che amigos Ya en el departamento Así que vamos a empezar con los Super Chevy Consejos El consejo número uno para todas las personas que no sean niveles 40 Que ya les falte un poquito para subir al nivel máximo Usar huevo suerte cuando hagas incursiones Porque están dando el doble de experiencia Sin duda puedes acumular muchísimos puntos Y así subir más rápidamente Consejo número dos También usar trozo de estrella Porque también hay dobles de polvos estelares por incursiones De esta manera aumentarás más fácilmente esos polvos Que son super buenos para hacer intercambios Para subir a nuestros Pokémon favoritos Así que tener en tu mochila esos dos objetos Que te servirán de maravilla Y ahora vamos a pasar las incursiones que hay actualmente De nivel uno tenemos a Bronzor Que lo podemos conseguir en su forma variocolor recién liberado También tenemos a Chinks Que también lo puedes encontrar en su versión Shiny Tenemos Slakot y ojo Porque si no tienes muchos caramelos No tienes uno de buenos IVs Es tu oportunidad perfecta porque su día de la comunidad está muy cercano Y también podemos encontrar en incursiones a Machop Que también ya tiene su forma Shiny liberada Ahora vamos a pasar con las incursiones de nivel 2 Que son Feebas Que lo puedes encontrar en su forma variocolor Kirlia que también ojo porque se viene el Community Day de Ralts En lo que menos te imaginas Así que también juntar caramelos Clamper que también lo puedes conseguir en su forma Shiny Maguire, Vivarell que no sé por qué lo pusieron Y Misdrebus que también lo puedes encontrar en su forma variocolor Ojo porque hasta aquí todos los mencionados anteriormente Los puedes derrotar tú solo O sea no ocupas hacer incursiones con dos personas Con una persona basta para derrotarlos Y subimos de nivel y vamos con las incursiones nivel 3 Tenemos a Chansey Que se puede derrotar con una sola persona Ojo porque tendrías que usar pues muchos Pokémon tipo lucha Que sean súper efectivos los ataques También tenemos a Raichu Balola Que lo puedes conseguir en su versión variocolor Este se puede derrotar de una persona Pero es un poquito más complicado Si quieres derrotarlo fácilmente con dos personas basta Floatzel que lo puedes derrotar tú solo Scyther que también se puede derrotar con una sola persona fácilmente Más aparte lo puedes conseguir en su versión variocolor Y Aerodactyl que también lo podemos conseguir Shiny Y también se puede derrotar fácil con una persona Ahora si pasamos a las incursiones de nivel 4 Porque tenemos a Marowak, a Lola Este Pokémon lo puedes conseguir en su versión variocolor Y para derrotarlo fácilmente te recomiendo que sean 4 personas De 3 se puede, hasta de 2 personas se puede Pero es un poco más difícil Absol que también lo podemos conseguir en su forma variocolor Te recomiendo que mínimo sean 3 personas para que lo derroten fácilmente Y sin duda 3 de los mejores Pokémon que son Metagross, Tyranitar y Dragonite Te recomiendo que sean 4 personas mínimo para que lo derroten fácilmente Y una cosa súper importante No te van a salir en su versión Shiny aunque ya estén liberados Porque Pokémon que ya están en su tercera fase de evolución No salen así como Shiny, ¿no? Entonces no te puede salir Shiny Muy bien, si se viene el anuncio del día de Lapras Porque vamos a ir con todo a hacer muchísimas incursiones Buscando ese Lapras variocolor La cita es este próximo sábado a las 10.30 de la mañana El evento comienza a las 11 Así que tienes que estar puntual Para en cuanto empiece lanzarnos incursiones Porque tenemos planeado hacer de 25 a 30 incursiones En ese periodo de 3 horas que dura el evento La cita es en el Liverpool de Insurgente Sur Que está en la salida del Metro Insurgente Sur O al lado del Metrobús de Félix Cuevas Esta ruta la hice para el día de Moltres Y me fue bastante bien Hicimos como les digo de 25 a 30 incursiones Y me salieron varios Chinese Así que chau amigos nos vemos en Liverpool Este sábado a las 10.30 Y llegaremos hasta el Parque México Parque España Realizando un sinfín de incursiones Compartir esta información con tus amigos En grupos de Whatsapp En grupos de Facebook Para que se unan Van a estar acompañándonos mis amigos de Poke Espartanos Con mi buen amigo Alan Con mi buen amigo Paco Dar Así que chau amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si tienes alguna duda Alguna pregunta Comentarla aquí abajo En la cajita de comentarios Dejar un super like a este video Y super importante Si no estás suscrito Suscribirnos Y activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas Nuevos videos de Pokémon GO Y pues nada chau amigos Capturen muchísimos Pokémon Tiny Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV